Buenas a todos, bienvenidos a TysonTube. Esta partida está empezada. Voy a dar un poquito. 16 kills, saco un pavo con tanker. Atención, hemos perdido el objetivo, Charly. Pues me acabo de cargar un tanque. Y me he quedado pillado sin altitud. Y me he comido el palo a la bandera. Eso me ha pasado por hacer zoom y quererte llevarme una segunda kill. Me he querido enganchar una segunda kill. Y por ir a por esa segunda kill me la he comido. Igual que se ha apurado lo más grande. Bueno, pues tres aviones derribados. Y un soldado derribado. Voy a intentar subir ahí arriba. Porque aquí, entre otras cosas, llevo un munición de escopeta. El objetivo Delta se ha perdido. El objetivo ECO ya es nuestro. No sé si es buena idea avanzar hasta aquí, ¿eh? No sé si es buena idea avanzar hasta aquí, ¿eh? El objetivo Delta es nuestro. Se ha ido rotar que tengo que seguir corriendo, ¿eh? Hostia, tío. Me estoy llevando el cañón anti-aéreo, tú. De mochila, tío. ¡Vamos, joder! ¡Controlamos objetivos suficientes para decidir el resultado de esta batalla! ¡Vamos! ¡Capturado en objetivo! Voy a intentar abrir hacia el flanco izquierdo. ¿Qué son, minas o qué? ¿Qué coño? ¿Me está disparando un tío por detrás? El minitanque. No lo veía. No lo he visto pasar, people. No lo he visto pasar. ¡Qué fail! ¡Qué F más grande! Se me ha colado. No lo vi pasar al minitanque, tío. No lo vi pasar, güey. Cargas situadas. Neutralizados. Neutralizados. Me vendría bien un warrequín, también conocido como botiquín. Atención. Hemos perdido el objetivo, Delta. ¡El objetivo! ¡Capturadlo! ¡Vamos! Dejo el objetivo neutralizado y sigo. Se me mató y me mató. Creo que el self-staller ahora mismo está muchísimo más rico. Lo veo muy preciso. ¿Todo eso? Oh. ¡Wow! ¡Hemos tomado el objetivo, bravo! ¡Mil kilos fuera! ¡Cuatro mil libras! ¡Hostia, pues no le da a nadie, tú! ¡Ese es más grande! ¡Un tono de gente que había ahí! ¡Ayuda que cuenta! ¡Madre mía! ¡Me también puedo coger al tour y bombardear con el cañón! ¡Madre mía! ¡Bueno, me lo he cargado! ¡Me ha derribado! ¡Pero me lo he cargado! ¡Un antiaéreo enemigo derribado y un antiaéreo amigo en curso! ¡Y me llevo un avión! ¡A ver qué me derriba! ¡Les hago mierda, eh! ¡Les va a salir caro derribarme! ¡Llevan dos! ¡Me derriban antiaéreo! ¡Me derriban antiaéreo! ¡No, pues nada! Bueno, la primera técnicamente no me derribaron ¡Me estampé yo contra el suelo! ¡Eso ha de constar en acta! ¡Voy a intentar subir para el flanco! ¡Pasó cartuchos anti-infantería! ¡No, pues nada! ¡Un objetivo alfa está perdido! El objetivo Delta se ha perdido. Me está ahumando el caposta. El objetivo Delta ya es nuestro. Joder, pues han venido a por mí con ganas, eh. La próxima en vez de tan cantiario me saco el pesado. Chorchilop Cromwell. Ahora no hay mosquito. Pues si no hay mosquito vamos a vengarnos de esa mierda. Coño, con un palo en la mano no te vas a vengar de nadie, tú. No mames, que me ha salido aquí otro. Ya tenía el tanque por detrás, tío. Ya tenía el tanque por detrás. ¿Qué es? ¿Hay mosquito? ¿Mosquito? ¿Mosquito? No tenemos mosquitos. El self-stader. Me lo voy a poner que es que tiene más alcance, más daño y menos retroceso. El que vi, claro, lo nerfearon mucho. No me acordaba yo. Me recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de serma porque me hice varios récords del mundo con ese arma. Pero luego después de eso lo metieron en un nerf. Dijeron, nerfean a Tyson. Y la forma de nerfear a Tyson fue nerfearle el arma que usaba Tyson. Pero vaya, que el self-stader es la que mejor está ahora mismo, así os lo digo. O sea... Yo la noto muy bien al self-stader. Eh, verga. Vergosos. ¿Quién ha sido el pulgoso que me ha dado el sniper, tú? Me cojo el tanque tochísimo. Le llego a dar... Este va a tardar un rato en llegar. Lo malo. Me tenía que haber cogido el anterior porque están sus bombarderos pasándose la pipa. Y me van a tirar a mi todas las bombas. Bueno, me han derribado a uno. Mira, que llegamos. Ya no hay women. Bien. Hemos llegado. Vamos a jugar a su antierio. Vamos a jugar a su antierio. Vamos a jugar a su antierio. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No está mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!